Aplausos 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 ¡Viva el juega porque vayas a la mano! ¡Si se mueve el pecado en el mundo! ¡Si se mueve! ¡Si se mueve el pecado en el mundo! ¡Si se mueve el pecado! ¡Si se mueve el pecado en el mundo! 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 ¡Venga la bomba, la folle! ¡Todos nacen a más algo! ¡Ese mundo está bueno! ¡Tanto le hace el momento! ¡Ese pollito de leche! ¡Y la madre se afecta! ¡Todo el mundo la profeche! ¡Y el padre se muestra en la época! ¡Entre a los ojos de nuevo la mamá! ¡Entre a los ojos de nuevo la mamá! ¡Entre a los ojos de nuevo la mamá! ¡Era su herido! ¡A la madre se muestra! ¡Era su herido! ¡A la madre se muestra! ¡O se le dijo que se la madre! ¡Y el mundo se muestra! ¡Era su herido! ¡Fuu! ¡Silliendo! ¡Silliendo! ¡Era su herido! ¡Silliendo! ¡Era su herido! ¡Esther a los ojos de nuevo la mamá! ¡Señigo! ¡Silliendo! ¡Uno, prometo! ¡Esta a los ojos! ¡Ya más un hombre! ¡A contra些! ¡Gracias!